Música ¿De dónde? De Comodoro Rivadavia ¿Siempre seguís al Indio? Sí ¿Qué fue lo más loco que has hecho para ir a un recital del Indio? Eh, venir a Deo Venimos a Deo, de Comodoro Rivadavia ¿Cuánto tardaste? Eh, como tres días ¿La pasaste mal? ¿Dormías en la ruta? ¿Venís con carpa? Ah, en carpa, en carpa Tengo carpa, en mochila y nada más Caminando, ¿no? De Córdoba ¿Vendiendo? Vendiendo, laburando material reciclable, eh Todo hecho a mano, artesanal ¿Siempre seguís al Indio? Siempre seguimos al Indio ¿Qué fue lo más loco que hicieron para ir a algún recital del Indio? Nada, estar acá, simplemente vivir ¿De dónde? De Miramar ¿Siempre siguen? 100 kilómetros en moto que hicimos ¿Es lo más loco que han hecho para ir a un recital del Indio? No, ¿cuántas cosas más? Caminar una ruta kilómetro y kilómetro De Freire, Córdoba ¿Qué vinieron? Vinimos en auto Vinimos dos autos, somos ocho ¿Siempre lo siguen al Indio? Sí, bastante lo siguen ahí ¿Qué fue lo más loco que han hecho para ir a ver un recital del Indio? Estamos todos secos Llegamos con la plata justa Es complicado venirse tan lejos Fuimos, no, nada Viajando, nada ¿A dedo? A dedo, no Sí, así, viajando a dedo Llegamos a la ruta y después no trajo un camión Pero más que eso Viene de Rauch, pero no quiere dar la nota porque es como el Indio, no le gustan los paparazzi ¿Ese vino en esa moto desde Rauch? Desde Rauch ¿Cuánto tardó? Y tardó más o menos 3 horas desde Rauch hasta acá Paró 5 veces ¿Siempre se mueve en esa moto para ir a salir? Él la usa siempre cotidianamente para ir al trabajo La usa siempre para el trabajo Bueno, ¿cómo es tu nombre? Yanis ¿Fanática del Indio? Sí ¿Vos sos de acá de Taxi? No, de Florencio Varela ¿Cómo viniste hasta acá? El micro ¿Viniste con tu familia? Sí ¿Te querías mandar un saludo? Sí, a toda mi familia que está allá en Florencio Varela y a Florencio Varela De Santa Cruz ¿En qué vinieron? En dos colectivos siempre, un tour, lo redondito del sur se llama ¿Siempre siguen al Indio? Siempre, siempre, siempre Para todos lados Lo más loco, lo más arriesgado que hicieron para seguir Y siempre vendiendo cualquier cosa, haciendo laburo para llegar acá, siempre, siempre Chicos, ¿ustedes vecinos? Sí, vecinas de acá Bueno, vemos que están viviendo con mucha alegría Y si no te quedó otra ¿Están viviendo acá cuando tocó el Indio? Sí, sí, siempre Sí, siempre ¿Aprovecharon y pusieron puestitos? No, no, son de los vecinos, son de los vecinos que vinieron y se instalaron Bueno, ¿le buscan ir al recital? No, no, vamos porque trabajamos Lo escuchan igual Sí, echamos cariño Chicas, ¿de dónde son? De Bahía Blanca ¿Siempre siguen al Indio? Es la primera vez que lo vinimos a ver Las tres, la primera vez que... Las tres, la primera vez que lo vinimos a ver Bueno, ¿experiencia de este primer...? La primera, llegamos hoy al mediodía Al mediodía, al mediodía Acá, el hombre quiere salir ¿Dónde se están quedando? En una casa Estamos parlando en una casa Tierra del Fuego, Ríos Siempre siguen al Indio Tratamos de seguir siempre a donde podemos Trabajamos todo el año Dejamos bochas de cosas para venir Siempre ¿Qué es lo más loco que hicieron y que dejaron por venir a ver al Indio? ¿Esta o en otra oportunidad? Capaz, lo llega a ver mi jefe, me mata De Colma Capital de Le Sierra, loco, vamos, vamos Aguaten las monas que ven el Indio, loco, vamos Aguaten las monas que ven el Indio, si vinieron acá con toda la familia Y estamos acá vendiendo fernas con coca, loco, los gemenas Aguaten las monas que ven el Jimene Aguaten las monas que ven el Jimene, loco, aguaten las monas Santa Cruz, Pico Troncado ¿Siempre siguen al Indio? Sí, los últimos shows por lo menos ¿De dónde son? Mataderos ¿Siempre seguís al Indio? Sí, y ahora laburando también con él Gracias Indio, no te vuelas nunca, papá ¿Qué fue lo más loco que hiciste para seguir al Indio? Laburar Jajaja Bolivar Y ahora mira Crecer la...